Se sospecha que la ex duquesa de Palma no puede soltar su pasado, a pesar de lo inminente punto para muchas mujeres, solo basta una sola evidencia firme para poner las cosas en perspectiva, y decidir tomar un camino separado a la traición, recomponerse superarlo y resurgir. En este transitar se creyó hasta hace algunas semanas que podría estar la infanta Cristina, después de largos y sofocantes meses en el ojo público tras la cuestionable jugarreta de Iñaki Urdangarín. Sin embargo, las últimas fotos del vasco, bajo un llanto desconsolado alertan sobre posibles desencuentros entre la expareja que complica tras una larga serie de especulaciones, medios como Mujero y dan un golpe al tablero y reportan una posibilidad quizás remota, pero al mismo tiempo viable. El amor irracional de la ex duquesa de Lugo por su ex marido durante casi 30 años pudo haberse transformado bajo el dolor del engaño en una suerte de obsesión que ahora invade espacios y e importuna a Urdangarín, hasta el punto de hacer retroceder su situación legal. ¿Qué pasó con todo aquello de no va a haber ni reconciliación ni perdón por parte de una dolida Cristina? Tanta habría sido la presión a su alrededor que por primera vez en años salió de su eterno hermetismo para comunicarse con una revista y dar su versión de los hechos. Justo cuando creíamos que sería suficiente para disolver a la pareja en cuestión de pocos meses, ha tardado demasiado. Acá no hay bienes que repartir, de los cuatro hijos tres ya son adultos, y se sabe que el gran peso de la manutención de la menor recaerá sobre la borbón considerando que el ex atleta está en paro, literal. ¿Capitulaciones matrimoniales? Bueno, tampoco estamos hablando de los reyes Felipe, y Leticia como para pensar que más sospechoso aún para el medio citado, supone una pequeña cadena de eventos protagonizada por la infanta Cristina y un atormentado Iñaki en dos actos, abre el telón y vemos al casi ex matrimonio reunido en Vidart, como en los viejos tiempos en su mejor papel parental y de pronto baja el telón. Sube de nuevo y encontramos gracias a las fotos exclusivas de 10 minutos al ex deportista a llanto tendido en su coche. ¿Será que en esta primera escena la infanta Cristina imponía su presencia, y le notificaba su ida al matrimonio de los sobrinos de Urdangarín en esta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!